Jefferson, gracias. Y el voraz incendio registrado en el Centro Comercial El Calimío de la capital Valle Gocana dejó pérdidas superiores a 15 mil millones de pesos. A esta hora, en el sitio, integrantes del Cuerpo de Bomberos permanecen en el lugar, adelantan un barrido detallado y el análisis sobre las posibles causas de la conflagración. Otro equipo de expertos también verifica el estado final de la estructura, que resultó seriamente afectada. A partir de las conclusiones, se definirán los protocolos a establecer allá. Se trabajó parte de la tarde de ayer, en la noche y en la mañana de hoy todavía se está trabajando en el centro. Se llamaron varios locales comerciales, entre el cuarto, el quinto y el sexto piso. No hay reporte de personas lesionadas, no hay reporte de bomberos lesionados hasta el momento. La investigación todavía está en curso.